¡Hola Panchitote! ¡Hola! ¿Se puede empezar mejor el año? Mirad que día Maravilloso y esplendoroso Dios mío, que se está aquí Que no se puede estar mejor aquí al sol Al solecito Panchito, ya mismo vamos a estar aquí En Andalucía Con su gente, con la familia Con su arte ¿Eh? Anda ya, tanto guiri Que como en casa, en ningún lado ¿A qué no Panchito? ¡Buenos días Carabeluchis! Bueno, buenos días, ¿no? Porque son las Dos de la tarde, por lo menos Pero bueno, ya sabéis Lo que viene siendo es año nuevo Ayer nos acostamos hiper mega tarde Y hoy nos hemos levantado Hiper mega tarde Así que nada Me ha hecho mi mami una infusión Porque, uff Será de la fecha de comer de ayer Que... Me he levantado con acidez Así como con malestar Es que no quiero ni hablar de acidez No quiero decir esa palabra Porque lo pasé tan mal En el embarazo de Laia con la acidez Que suelo de pensar Que me vaya a entrar acidez en este ¿Eh? ¿Qué dices? Ah, bra Duras noches ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Día uno? ¿Día uno? ¿Esa resaca qué? Hombre, yo ya espero que la hayan pasado Porque ellos ya están en día Raticulí Bueno, ya Pero a alguna vez duro la lata todavía Posiblemente Posiblemente Así que vamos a comer Porque no vamos a desayunar Vamos a comer ya Pues ahora El día de año nuevo Como corresponde Se comen las sobras Del día De noche vieja Así son Las cosas Y así se las hemos contado ¿Verdad? Aquí se aprovecha todo ¿A que sí? Abuelita Hombre 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 Mía Qué rica la ensaladilla Ay ¿Quién está aquí? ¿En la ya? ¿Eh? ¿Quién está aquí? En la ya Felicita el año nuevo a los carameluchis, ¿no? Feliz un fin día se será Hace que no ve a mi madre un año Hace que no me ve un año Qué desgracia, ¿verdad? Qué desgracia más grande Qué personaje ya es Lijera Una belleza Un dragón Un león Una belleza Toca hacer el balance De lo bueno y malo Cinco minutos más Para la cuenta atrás ¿Para la cuenta? ¿La cuenta atrás de qué? ¿Qué cuenta atrás? Hace la canción, ¿no? Eso cuando vas a ver a Juan, ¿no? Pero es la que ha dicho Es que justo me estaba diciendo Vamos a hacer un balance Porque digo ¿Pero exactamente tú ¿Qué quieres contar aquí? Y hacer un balance De nuestro 2016 Hoy es día 1 Y tenemos un año entero por delante Entonces pues toca mirar hacia atrás Recordar lo que hemos hecho durante el 2016 Y decir un poco de qué esperamos del 2017, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Entonces 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 ¿Qué hace, buen amigo? Entonces Venga Pues vamos a hacer un balance De lo bueno y malo De lo bueno 2016 Lo primero 2016 2016 2016 ha sido un año loco Hace un año loco 2016 ha sido Vamos a empezar ¿Cuándo no? Porque el año empezamos viviendo en USA Sí Dimos la noticia ¿Cuándo dimos la noticia De que nos íbamos a Nos íbamos desde USA? Nosotros cuando fuimos a Sequoia Que fue en marzo Así Sí Pero bueno Ya nosotros Para esta fecha En diciembre A finales de diciembre No En enero Finales de enero Así ya Después de las fiestas Cuando tomamos la decisión Cuando ya tomamos la decisión Fue una decisión complicada Sí La verdad que Que fue una etapa O sea Ese proceso de antes Fue malísimo O sea Puedo coger del 2015 Un cacho Y del 2016 Primero del 2017 Porque ha sido una de las decisiones Más difíciles Que hemos tomado Nosotros Igual que Uno fue difícil Entre comillas El hecho de irse O sea No fue tan difícil Irse para allá La decisión de irnos No fue difícil O sea Fue una decisión importante Pero no difícil Pero no difícil Porque básicamente Había que hacerlo Sí El hecho de irnos a Estados Unidos a vivir Él trabajaba aquí O los mandaban para allá O sea O aceptaba ese puesto O Nos íbamos a la calle O sea Nos íbamos a la calle Vamos Entonces Yo sí tenía trabajo Pero Pues queríamos mejorar Y le hicimos contentos Porque teníamos ganas De vivir la experiencia De Estados Unidos ¿No? Sí Así que Fue una decisión En plan que tampoco Lo pensamos mucho La verdad Porque estaba bien Era una experiencia Que queríamos vivir Nosotros ya llevábamos Mucho tiempo Queriendo vivir La aventura De vivir fuera del país Y tal Y ya la decisión De venirnos De dejar De dejar uso Si fuera la decisión Más complicada Porque O sea Teníamos Teníamos ya un camino Hecho Era un camino De una estabilidad allí Teníamos una Nos acabábamos de comprar una casa Vivíamos bien Sí O sea Teníamos una buena vida Pero nos faltaba Nos faltaba algo Era como Estábamos haciendo un camino Que estaba como ya Muy materializado Y el camino estaba bastante fácil Pero O sea ¿A dónde nos lleva este camino? ¿A dónde nos está llevando? Porque No lo veíamos claro tampoco No Porque además Nosotros Teníamos todo Económicamente Hablando Teníamos Habíamos comprado Una casa gigante Nos iba bien a los dos Por nuestras partes En el trabajo Teníamos una economía buena Pero nos faltaba Lo más importante Que era Nuestra familia Nuestros amigos Nuestra gente O sea Que yo creo que es una parte fundamental Cuando vives fuera ¿No? Sentirte Sentirte a gusto Y al final Nosotros No No acabábamos de conectar Con el país Ni nada O sea Es A modo Digo yo De Sentimental ¿No? Entonces Siempre nos faltaba eso Nos faltaba Pues nuestra gente Nuestros amigos De toda la vida Nuestra familia Y bueno Que además a la vista esta Que están diciendo Todo el mundo Que hemos cambiado muchísimo En estos días Que estamos aquí Que hemos quedado con Antonio Con nuestros amigos Y con nuestra familia Y es verdad Es que los amigos De toda la vida Pues son los amigos De toda la vida Y la familia De toda la vida Es la familia De toda la vida Así que no se puede comparar Entonces Pues bueno Nos faltaba eso Nos faltaba ese En estar Protegidos O como ¿Sabes? Como arropados No protegidos Arropados Por los nuestros Entonces cambiamos el chip Y sí Nos propusimos eso Pues dar un cambio A la vida Porque Porque sí Lo que íbamos a buscar Es esa parte Que nos faltaba allí Sí Porque si nos quedábamos allí Lleva a ser para toda la vida O sea Ya era Iba a costar muchísimo más Ya el Aya Haría su personalidad Se criaría Se crearía allí Y es Pues Pues bueno Pues ya ella pensaría Más de otra manera Viviría separada de su familia Por lo que luego Esa cercanía Esa cosa No la iba a tener La iba a perder Y entonces luego Iba a costar muchísimo más Entonces Si ya teníamos claro Que no nos queríamos quedar Para toda la vida allí Lo mejor La mejor decisión Era irnos ya Que podíamos Tener otra oportunidad De De empezar de cero Pero ya con una base Sí Así que nada Nos fuimos Nos fuimos aquí A España Por un poquito De tiempo Esos tres meses Estuvimos aquí ¿No? Más o menos Yo creo Mayo Junio Julio Agosto Tres meses Lo que pasa Que es que ya En agosto Lo pasamos entre los dos Entre Londres Y esto Pero Y España Pero sí Ya venimos aquí a España Hicimos las quedadas Estuvimos las quedadas Caramelucci Pero lo pasamos súper bien Fueron espectaculares Sí Fue lo mejor Con chuta de energía Claro Después de De esa edición Que te vienes para acá Tienes ese verano Con ese chute de energía Pues la verdad Que nos vino Nos vino estupendamente Conectar con vosotros Así fue Fue escandaloso Y es que nadie sabe A no ser que hayas vivido En el extranjero Y te hayas sentido muy solo Sabes lo que significa El apoyo De tu gente De la gente del país De sentirte arropada Eso es algo Que no Que es indescriptible Entonces Nosotros es que Gracias a vosotros ¿No? El cariño Que nos transmitisteis En las quedadas Los días que pasamos Con la familia Y con nuestros amigos Pues No nos arrepentimos Ni un solo momento O sea No ha habido Desde que nos hemos llegado Yo por lo menos No sé Fran Pero yo por lo menos No me he arrepentido Ni un solo momento Al revés Me he alegrado He dicho Madre mía Menos mal que nos vinimos O sea Que hubiésemos hecho allí Todo lo que estamos viviendo ahora Aquí de cerca Lo único que te acuerdas De cosas buenas Que has pasado allí Y ya está Tienes buenos recuerdos Exacto Entonces algunas veces Siento un poquitito de nostalgia De que guay fue esto Y no Pero porque son buenos Recuerdo que hemos tenido Yo nostalgia no tengo ninguna De momento Igual dentro de 10 años la tengo Pero ahora mismo No tengo ninguna nostalgia Ahora sigo todavía Teniendo nostalgia de aquí O sea que No puedo tenerla de allí Porque Primero igual es muy reciente Y segundo Que bueno que sí Que fue una etapa muy bonita Yo me lo pasé muy bien Pero nostalgia de echar de menos No O sea De sentimiento de echar de menos No No tengo mucho Es que sí Que tengo muy buenos recuerdos Y Ya ya tú Yo tengo buenos recuerdos Y otra cosa es echar de menos No echar de menos O sea necesitar Es decir Joder me gustaría estar allí Porque me ha hecho de menos la casa El vivir así de esta manera El tener Una casa grande Echar de menos el coche Echar de menos una casa grande Pues claro Pues yo O sea No he hecho de menos Porque sé que lo voy a tener De nuevo Entonces tengo como la ilusión De volver a tenerlo Pero de echar de menos Así como Para que a mí eso Me dé nostalgia De tener un coche O una casa grande Yo quiero mi colchoneta He hecho de menos Mi colchoneta láctica Ni a eso Si me he hecho de menos Claro Pues yo no Claro Como todo lo que me tía Tiene un trasto ahí Medio del jardín Pero sí que yo Todos los días Doy gracias A mi Noemi del pasado Y a Fran del pasado Por haber tomado La decisión de irnos Porque de verdad Ha sido la mejor decisión Que hemos podido tomar La verdad Así que estoy muy contenta Ha sido una experiencia única Vivir en Estados Unidos A mí me encantaba Vivir en Estados Unidos Pero me faltaba Me faltaba eso Si Estados Unidos Hubiese estado aquí Al lado Ahí en Huelva Antes de la división De la tierra Si nos hubiera vivido tanto Y nosotros Yo a modo personal Yo creía que Irnos a Londres Decíamos Vamos a estar en Londres Está muy cerca Y no O sea Hemos No cometido un error Porque ha sido una buena experiencia Vivir en Londres Pero sí Está siendo Está siendo una buena experiencia Vivir en Londres Y además que es como Tener un viaje De mucho tiempo Porque Londres es un sitio Que gusta ver Que todo el mundo Debería conocer Y entonces Es que Como decir Estamos un año En Londres Ala ¿Sabes? Viviendo y disfrutando de Londres Porque Londres es precioso Tiene muchísimo que ver Tiene mucha historia Mucha cultura Mucho todo ¿No? Entonces Está siendo una experiencia Muy bonita Pero A modo De lo que creíamos nosotros Yo por lo menos De decir Bueno Voy a estar más cerca De la familia Así que va a ser muy diferente No está siendo diferente Bueno Estas conversaciones Al principio Era Bueno Ahora que estamos en Londres Estamos más cerca De España Que es un vuelo Un vuelo de dos horas Y media Y al final No son dos horas y media Y decíamos A ver si nos gusta Londres Porque además A ver si nos gusta Londres Ya nos quedamos aquí Y podemos Sentar cabeza En un sitio Porque Claro El tema de pensar Que te vas a seguir cambiando Es súper cansino Para la mente La mente No se estructura No se encuentra en casa Y es complicado No te encuentras O sea Tú necesitas sentirte Como en casa Nosotros como que Queríamos forzar un poco El que Londres El que nos gustara mucho Vivir en Londres Para decir Venga Pues aquí nos quedamos Porque está cerca de España Está cerca de la familia Pero nos hemos dado cuenta Que no está cerca de España Que no está cerca de la familia O sea no es la cercanía Que nosotros necesitamos O sea está cerca Pero no es la cercanía Que nosotros Nuestros sentimientos Y nuestro corazón Necesitaba Cuando nos vinimos De Estados Unidos Que quizás fue un error Muchos diréis Pues fue un error Vale Pues sí puede ser un error Habernos ido allí Igual lo mejor hubiese sido Venirnos a España directamente Pero en ese momento Es lo que creíamos Yo no creo que sea un error Digo error de estabilidad ¿No? Porque sí que es muy cansado Ha sido un año Que no nos hemos Bueno sí Si ya nos hubiésemos quedado en España Pues ya estaríamos muchísimo Más estables aquí Ya con una vida más estable Y eso hubiésemos ganado Pero hubiésemos perdido La experiencia que llevamos en Londres Pero yo me refiero a modo De lo que nosotros buscábamos Cuando nos fuimos de Estados Unidos Creímos que Yéndonos a Londres Íbamos como a Pues eso Sentirnos más cerca Y no ha sido así O sea No ha sido así No Un poquito más cerca Si estamos más cerca Porque evidentemente Mis padres han podido ir Pero mi hermano ha ido Dos o tres veces ya La cultura es muy parecida Es algo diferente Pero también tiene muchas cosas parecidas Sí Es muy parecida a España Sí Es una mezcla entre La cultura americana Y la cultura española Porque tienen horarios más de allí Pero la forma de relacionarse Es más de aquí Sí De estar en la calle De tomar toda la cerveza Y ese tipo de cosas Luego algo que yo Para mí No iba a ser un Como un problema Y pensaba que para Fran tampoco Porque él decía Bueno, no Para mí no iba a ser un problema Fue el clima Y sí está siendo un problema Bastante gordo Sobre todo para Fran Es que soy más de secar Sí Y me dice Es que él dice No es lo mismo pensar Que vivirlo O sea Pensar puedo aguantar No puedo aguantar eso Que vivirlo Día tras día A ver se puede aguantar Se puede aguantar Si no tienes otra cosa Está claro Pero si puedes elegir Entonces bueno Pues Es que yo soy Bueno, yo soy de Sevilla El clima de Sevilla Es soleado a tope Y Arizona igual O sea Yo es que nunca he vivido En un sitio de Que a diez días seguidos nublados Sin ver el sol Y la verdad que eso Me cuesta trabajo Me cuesta anímicamente Que te despiertas por la mañana Ver en la ventana Y te ves la penumbra esa Sí Luego también el tema De que Laya siguiese Es lo mejor Que ha podido Que tal Porque Laya Ha reforzado muchísimo Más el inglés O sea Como ha pagado Ese escalón Necesario Para que ya no se le olvide El inglés Ni la escritura Ni la gramática inglesa Por lo que Por esa parte Es lo que más contenta Estoy Porque ya Laya Está más madura Y tal y cual A modo también educativo Y como ha sido Un año Muy tal Y ella ha aprendido Muchísimo más inglés Bueno Es que ella ya tiene Yo creo que ella En la vida en general O sea Le hemos hecho El mejor regalo Que se le puede dar A un hijo Y ella no va a tener Problema en la vida De comunicarse Con otras personas De exponer De todo O sea Es que es todo O sea Ella se ha vuelto Muy extrovertida Muy tolerante Muy tolerante Expones un problema Y lo resuelve enseguida O sea Como que tiene más ¿Sabes? No se bloquea tanto Y entonces Para mí eso es súper importante Ha sido como el mejor regalo Que le hemos podido ofrecer A Laya Y yo estoy súper contenta Por eso Porque creo que nos lo va a agradecer Toda la vida Igual ahora de jovencita Con la adolescencia No lo valora Pero cuando tenga nuestra edad Lo va a valorar muchísimo Y estoy muy contenta De haber hecho este Como pequeño sacrificio ¿No? Para Para estar Para verle brindado Todo eso Bueno y a nosotros Porque hace tres años No somos los que nos fuimos A Estados Unidos O sea El Fran y la Noemi Que se fue hace cuatro años O tres años No Hemos cambiado completamente Para Estados Unidos No tiene nada que ver Como somos ahora Nos ha unido muchísimo Muchísimo O sea Yo creo que lo que nos ha unido A modo familiar De pareja Y tal Es algo que no se puede destruir Que te hace estar en situaciones Tan extremas De sentirte Que solo tienes a la otra persona Que es un vínculo Que eso se forma Y ya no se destruye O sea Tengo esa sensación ¿No? Y entonces Pero no es lo mismo Cuando vivimos aquí Por su lado Yo por el mío Al final Si pasa algún problema Siempre dices Bueno Pues a la mierda Porque yo tengo A los míos Tengo todo lo mío Entonces No lo valoras tanto Como cuando estás fuera Y se forma ese vínculo De tener no solo El uno al otro Y ya está Y no tener a nadie más Y ha sido La verdad que lo hemos Ha habido días muy malos Y a mí ha sido Demasiado buenos Pues sí La verdad Bueno también Hemos tenido este año El super viaje Que ha sido uno De los mejores viajes Que hemos hecho A Riviera Maya La noticia del cangrejito Bueno yo también Hemos Yo en esa época Sufrí Antes de O sea En la transición esa Sufrí una de las pérdidas Más dolorosas de mi vida Porque Se murió mi abuelo Y la verdad es que Fue un Fue unos momentos Demasiado duros Por la situación Más que nada O sea De cómo transcurrió Y cómo fue Porque Nosotros llegamos a España Llevábamos un año y medio Sin pisar España Y yo soñaba Con la llegada Con el reencuentro Con toda la familia Y llegar Y el reencuentro Ser en un tanatorio Fue demasiado duro O sea Yo es algo Que no se lo deseo A nadie en el mundo O sea Creo que Que fue la peor experiencia Que se puede vivir Y Y bueno Pues fue hoy un momento Muy duro Pero también me hizo Ser fuerte Y me hizo aprender Y Y buscar dentro de mí Algo que no conocía Tampoco Y entonces Pues dentro Dentro de lo malo De lo que fue Y de la pérdida También lo he tomado Como un regalo Y como un aprendizaje enorme Que me ha hecho súper fuerte Y ver la vida De otra manera Y con otra actitud Y también ver la vida De que De que la familia Es lo más importante Que se tiene Y que Hay que intentar Estar con la familia El máximo tiempo posible Para que luego No te arrepientas Cuando se van De haber perdido Todo ese tiempo Porque yo sí que No es que me arrepienta De haber perdido tiempo Con mi abuelo Porque ha sido un tiempo Que yo Era como casi Por obligación Porque no teníamos Otra cosa Pero Si se hubiese alargado Si nos hubiésemos quedado A vivir en Estados Unidos Y hubiesen pasado 20 años Y hubiesen fallecido Más personas Y hubiese perdido tiempo De estar con más familiares míos No me lo hubiese perdonado En la vida Y creo que hubiese cogido Una depresión Y hubiese pasado fatal Porque nosotros los dos Tanto él como yo Familiarmente Somos los dos Demasiado apegados A nuestra familia Y entonces Bueno ya lo habéis visto Y además Que nos llevamos Bien con toda la familia Que hay familias Que igual Pues tienen problemitas Y nosotros Se lo conviendan Nuestro núcleo familiar De padres y hermanos Nos llevamos Inmejorablemente Y entonces Eso yo No se puede perder Porque cuando tienes La suerte De tener familias así Pues es mejor Estar con ellos Y poder compartir Todo con ellos Si se puede Claro Estamos hablando De poder Evidentemente Hay mucha gente Que no tiene La posibilidad De decidir Y ya está Y si no tienes Pues no tienes Y ya está Y ya Luego Ya llegó El momento Del famoso viaje A México Que marcó Un antes y un después En nuestra vida Sí Porque llegamos Siendo tres Y vinimos siendo cuatro Bueno llegamos Nos fuimos siendo cuatro Lo que pasa es que no lo sabíamos No lo sabíamos Si fuera piedra La piedra puede ser Que estaba eso ahí Y dijo Me quedo Fue el deciso y digo No me voy a quedar Porque aquí Aquí hay energía brutal Con la ¿Cómo se llama? Los mayas tienen energía Así que sí Fue una de las mejores Noticias que hemos recibido Este año Bueno la mejor noticia Que hemos recibido Este año Ha sido Ha sido maravilloso Que después también Ha tenido sus momentos Los peores También Bueno el susto Eso siempre pasa El susto El susto Y la responsabilidad Y El miedo que pasamos Cuando tuvimos que ir a urgencias Y durante las siguientes semanas Que también estuvimos ahí Con las cosas Y tal y cual Pero bueno Pasamos esa etapa también Y ya hemos pasado Nuestro primer trimestre De embarazo Se ha acabado 2016 Y se ha acabado El día 31 Es ayer Entramos en el segundo trimestre De embarazo Y es como que Puedo respirar tranquila Ya evidentemente La parte más difícil Ya ha pasado Pueden surgir mil historias Durante todo el embarazo Eso no te lo quita nadie Durante toda la vida O sea que Pero lo que es La parte más difícil Del embarazo Que es la formación Del bebé Ahora ya El bebé lo único que hace Es crecer Y desarrollarse Pero la parte complicada De De órganos De esos órganos Ya ha pasado Entonces Estamos súper felices Ahora Deseando que nos digan Si es niño o niño Y Ahora justo volvemos A Londres Y tenemos La eco Sí, el día 4 La eco de las 12 semanas Que son casi 14 Pero bueno Y esperemos a ver Si tenemos suerte Y podemos saber Si es niña o niño Yo creo que no Nos lo van a decir todavía Porque es por la seguridad social Y aunque a mi amiga Se la dijeron con 12 Y a un montón de gente Con 12 o 13 semanas Ya lo dicen O 14 Pero yo creo que Como es seguridad social Y es la primera ecografía Solo te hacen verte así Un poco por encima Y ya está Pero bueno Estamos hablando por hablar Por hablar Porque igual si Igual si sale Y bueno Y así ha terminado Pues ha sido un poco Resumen de 2016 Bueno ya que han sido Las mejores navidades Ha llevado pues Hacía muchísimos años Que no Bueno muchísimos Desde que me fui De España Que no había pasado Unas navidades tan buenas Pero Es que este año Ha sido O sea Y aparte de que Por no estar con la familia Y tal y cual No hayan sido las demás buenas Pero este año Ha sido más doblemente especial Porque no sé Ayer estuvimos demasiado a gustos Las dos familias juntas Eso te hace sentir Mejor todavía ¿No? Que nuestras familias Se lleven tan bien Y haya tanta conexión Entre las dos familias Es algo súper bonito Y nada Ya hemos dicho Que el año que viene A Málaga Y se tienen que venir Todos para allá Todas las navidades Porque nosotros Ya este es el último año Que hemos decidido Pasarlas separadas Y a partir del año que viene Estaremos juntos Porque estaremos Más cerca de Málaga Entonces No será tanta la distancia Muchos habéis criticado Lo de estar separados Pero tenéis que entender Que nos llevamos Todo el año fuera Y cada uno quiere disfrutar Si ya solo traemos 10 días Pues 10 días Con nuestra familia Entonces En esos días Estar importante Yo creo que Estando los dos de acuerdo En esa decisión Y ninguno de los dos Estar en contra De esa decisión Pues no hay ningún problema Y los dos Ni se habló siquiera O sea Son cosas que Ni le hemos hablado O sea Directamente Era Dábamos por hecho Cada uno Es lógico ¿Sabes? Entonces Creo que Si la pareja Que es la que tiene Que estar de acuerdo Está de acuerdo Pues no hay nada más Que hablar Y que la haya De todas maneras Y va a pasar Las navidades Con su padre O sea Que No es que sea algo Que Una por el lado Otra por la otra De otra parte Porque sí Ya sé A la familia Siempre nos vemos Y eso Sí Pero sí Entonces Han sido las mejores Navidades De hacía muchísimos Muchísimos años Que hemos pasado Así que Después de cuatro navidades Por fin Están cuatro navidades Fuera Por fin hemos podido Así que el año No podía haber terminado Mejor Y ahora Pues bueno Comienza el 2017 2017 Como dicen Sumas todos los números Y es el 10 Y es el 1 Es como el comienzo De una etapa Dicen que es el Año del renacer Y del recoger El recoger Eso del recoger Eso del recoger No del renacer Es el año Este es el año Del renacer Hoy otra vez Del renacer De recoger Todo lo que has sembrado Durante tu vida Durante todos estos años Recogerlo Así que como nosotros Hemos sido tan buenos Yo creo que vamos Vamos a recoger Mucho Va a ser un bonito año Este Y yo creo que va a ser Un año muy bonito Y si no es un año bonito Porque pasan cosas Y vienen problemas Pues estaremos para Para adelante Se nos presenta bonito Como un pelo de miura Siempre que tú dices Pueden surgir cosas Pero a priori Es el año Que vamos a volver a España Es el año Que van a nacer El cangrejito Y ya con esas dos cosas Yo creo que El año es su corona O sea Son dos cosas Muy buenas Que van a pasar este año Así que Y con eso ya 2017 va a ser maravilloso Va a ser especial Y bueno Seguir creciendo ¿No? Sí Con familia Caramelucci Y este año también Nos lo queremos tomar Para Para potenciar Nuestros canales personales También Sí Estar un poco Es verdad que no lo hemos contado Estar un poco más Relajados con los vlogs Porque Nos estamos dando cuenta Que ya llevamos Mucho tiempo Grabando vlogs Diarios Todos los días Y llega un momento En el que te saturas Mentalmente Porque parece que te obligas A hacer cosas O a estar tal Y como dejas tu vida personal Un poco O sea No tu vida personal Sino lo que tú quieres hacer De realidad Porque igual hay un día Que lo que quieres es Estar todo el día Mirando la tele En el sofá Y ya está Y sin hacer nada O durmiendo Lo que sea Y no lo puedes hacer Porque tienes la responsabilidad De decir Es que tengo que grabar un vídeo Igual es un domingo Y el domingo Te apetece estar Pues eso Viendo películas Y tal y cual Y no Decimos Pues es que no vamos a tener Un contenido interesante Para ellos Entonces pues vamos a salir No sé qué Y no te apetece Y eso una vez Tras otra Tras otra Tras otra Al final acaba Quemando Así que hemos decidido Que este año De momento Igual luego cambiamos Porque vemos que no Pero que podemos Que vamos Que nos apetece Y tal y cual Seguir grabando más Pero este año El canal de blog Se va a reducir A blog diarios Yo creo que se va a reestructurar Sí Se va a reestructurar Vamos a grabar Tres blog diarios Semanales Que creo que también Está muy bien O sea que ya Lunes, miércoles y viernes Ahora blog diario Sí Luego queremos hacer sábado Que vamos a hacer Sábado, sabadete Va a ver siempre Cada sábado Eso también nos da Un poco de Algo diferente También a nosotros Y a vosotros Porque siempre Hacemos un tag Hacemos un reto Hacemos un juego O sea algo Es una manera De comunicarnos Con vosotros Diferente a lo que es Un blog diario Sí, exacto Y luego Los domingos También te hemos pensado Que haya Cierro Chef Sí En familia Caramerucci Y después Por los días Que están en medios O sea los martes Y los jueves Que no hay blog En el canal Pues en la cajita De información Tenéis nuestros canales Personales Y habrá vídeos Tanto en Noewi En mi canal de Noewi Como en el de Ciaromanía Como en el de La Show Sí Entonces Queremos darle Un poco más importancia A los canales personales Este año Sí Porque creemos que A nivel mental También para nosotros Podemos hacer muchas cosas En esos canales Que no hacemos Porque no tenemos tiempo Con los blog diarios Exacto Y que también os molan Seguro Y Y hacerlos crecer También Que están ahí Como apagadillos Y también dejar un poco De nuestra vida Que aunque siempre dejamos Evidentemente No mostramos todo Nuestro Pero sí que tener Como un poco más De intimidad O sea más de Tener vida personal Sin compartir No sin compartir Solo compartir Solo compartir por los momentos Más importantes Yo creo que a veces También dar un paso Y decir Hacer un poco menos Pero más Sí Pero con más energía Y con más ganas Exacto Que agarrullarse Hacer todo día algo Porque al final Creemos que va a ser Para bien Porque va a ser Muy variado Mucho contenido Y muy variado En los cuatro canales Que tenemos ahora mismo Y que esperamos Que estéis ahí Apoyándonos Como siempre Y que os guste Esta nueva reestructuración Y disfrutéis De los nuevos contenidos Y de las aventuras Que vamos a seguir teniendo En Londres Con el embarazo Y con la llegada del bebé Y que cuando llegue el bebé Vamos a seguir grabando Vamos a seguir viajando Mucho O sea que el bebé No nos va a parar De viajar Porque eso lo tenemos claro El Aya era pequeñísima Cuando viajábamos con ella Y yo antes de También he viajado con ella Desde que el Aya cumplió Cuatro meses Me la llevé a Alemania O sea que Que no tenemos esa cosa De que no Que va a cambiar los bloques No vamos a ser tan divertidos Y que vamos a seguir grabando Cuando vengamos a España Sí Y que vamos Eso Que vamos a seguir grabando Evidentemente Muchos nos gustará Porque nos seguís Por nuestra vida En el extranjero Y otros Nos seguiréis viendo Porque en verdad Nos veis a nosotros Y es lo que os gusta Entonces siempre intentaremos Grabar el contenido Más ameno Y mejor Y enseñaros cosas Y todo lo que hagamos Pero Será diferente Porque será en España Pero bueno Nosotros no Abrimos Yo digo que cambia Cambia el contexto Pero las familias Sigue siendo lo mismo Mucha gente Nos ha escrito Nos ha escrito En plan Pues deberíais de seguir En otros países Porque es lo que Hacéis con el canal No sé qué Es que nosotros No hacemos el canal No vivimos Para el canal Sino Tenemos el canal Y lo acoplamos A nuestra vida Entonces No vamos a hacer algo Para mejorar el canal O sea De decir que nos quedamos aquí Para que el canal Tenga más interés Cuando nosotros Lo que contamos Es nuestra vida Y nuestra vida Es lo que tiene que ¿No? O sea Si nos vamos a España No estoy de acuerdo No, no, pero mucha gente Pues no mucha Cuatro Han dicho eso Y no Pues bueno Pues cada uno Tiene sus decisiones Evidentemente Muchos no nos verán Y otros nos verán Mejor Porque se sentirán Más identificados A mí me encantan Ver los blogs De youtubers españoles Que hacen blogs diarios Porque me siento Así como Como muy parecida A lo que hago yo Así que Así que sí Eso era ¿No? Vaya pedazo de vídeo Y que vamos a hacer Una camiseta Que ponga Así que sí Así que sí Fran dice Que va a hacer camisetas Así que sí Porque lleva todo el día Diciendo Así que sí Así que sí Y nada Que este año Se presenta interesante Que va Que han salido Un montón de proyectos Que van a molar Y muchas cosas Así que Yo creo que Que va a ser Sí, yo tengo muchas ganas De que empiece Ya el tema Empezar ya Hacer cositas Y Y creciendo Sí Así que nada Así que sí Caramelichis Así que sí Así que sí Que esperamos Que vuestro Nuevo año Llegue cargado De cosas buenas Y que Y que disfrutéis Que viváis la vida A vuestra manera Que La vida Hay que currárselo mucho ¿No? Para Para Seguir adelante Y para cumplir sueños Pero El que quiere puede Y ya está Y el que cree Crea Hay que luchar por los sueños Y hay que darlo todo No decir yo O sea Yo quiero esto Pero Sentado en mi casa No lo va a conseguir Está claro Hay que moverse Hay que luchar Y que si caes Pues te vuelves a levantar Ahí está Es mejor levantarse Cinco veces Que no haberse caído nunca Exacto Así que Es el nuestro mensaje Para 2017 A luchar A luchar Porque en esta vida Hay que luchar Y trabajar mucho Y trabajar mucho Así que nada Que os queremos un montón Que mañana Nos vemos en el siguiente vlog Un vlog ya normal Que ya este vlog Lo vamos a cerrar Porque si no se va a hacer eterno Y que Y que bueno Que os queremos un montón Que muchísimas gracias Por estar otro año más Aquí con nosotros Y Y que estamos deseando Compartir todas las experiencias Con vosotros Ahora hay que comprar Las cosas para el bebé Vamos ya Que empieza 2017 Comprar las cositas para el bebé Saber si es niña o niño Los nombres Que vamos a poner Va a ser guay Va a ser guay Así que nada Que lo que toca Poner la cara que va Que va Adiós